A esta mujer que sufre Cuando tú sufres A esta mujer que llora Cuando tú lloras Esa que te trajo al mundo Y fingió ser cigüeña A ella quiero dedicarme esta canción Esa que te trajo al mundo Y fingió ser cigüeña A ella quiero dedicarme esta canción Esa mujer que se vuelve a cagüeta contigo Esa que cuando te tocan Se vuelve una fiera La que te ocultará El mejor secreto A ella quiero dedicarle esta canción La que te ocultará El mejor secreto A ella quiero dedicarle esta canción Porque madre es una sola Como ella no hay igual Si la tienes cuídala Porque un día se nos va Porque madre es una sola Como ella no hay igual Si la tienes cuídala Porque un día se nos va Señora Señora Madre, madre Madre, madre Madre, ayúdia, soña Madre, madre Como tu ninguna Perdóname, madrecita Madre, ayúdia, soña Llego tarde a tu lecho A tus pies yo me arrodillo Reina y ama de la casa Señora A la torre verde Madre, madre Sé feliz Sé feliz en tu día Madre, madre Sufro cuando tú no estás Madre, madre Hoy vengo por tu perdón Madre, madre Ella me tu bendición Oigo una voz infinita Me acompaña donde voy Esa es la voz de mi madre Que me hizo su bendición Sospeto La voz de mi madre Nunca Veого Madre, madre Ayúdia, valle ¡La voleibación de tu reinforced eyes! No